Lo más necesario que veo aquí son las normas, a ver qué se puede hacer. A ver, díganos, señor güey. ¿Vale morder a la jugular? ¿Pero se va a sacar un cuchillo? Por si acaso, por si acaso. Vamos a ir cogiendo los nombres de los participantes. Hay un poco de sangre en eso. Venga, venga. Vamos a ver. Una fila, venga, para allá. No, pero en serio, ¿nadie trajo nada de comer o de beber? Nada. Yo tengo lo puesto. Si alguien está muy, muy indispuesto, puedo compartir. Yo si alguien come zanahorias, tengo zanahorias. Pues vaya, diciéndome los nombres y voy apuntando por ahí. Gracias, gracias. Día Sokolov. Oh. No, ya estoy pensando en salirme, Tomás. No, Leonardo. Cuando esté listo. Ese es su marido. Perfecto, caballero. Pues dígame, por aquí... Enric Lapunt. O sea, el... El... La pareja de Villa se va a inscribir para golpearla. Increíble. Es increíble. Perfecto. El siguiente por aquí. Ben Wolfman. Como quedemos tú y yo... Es que Chávez de arriba, ¿qué hago? ¿Te doy fuerte? ¿Te doy fuerte? Todo lo fuerte que quieras, no te preocupes. Esto es la guerra. Esto es la guerra. Esto es la guerra. Pues bueno, es que me sopa hoy. Entre el amor y el odio hay un paso, no te preocupes. Recuerda que nos interesan todos los premios. Es verdad. Con lo cual, que quedes primera o segunda. Ahí está. O quede yo primero o segundo. O tercero. O tercero. Bueno, el tercero también. De hecho, lo que más me interesa es el segundo y el tercero. Me viene como un oso, ¿eh? Adán, ¿cómo? Adán, ¿no es de ser? Vas a sacar a la fuerza del puente. No se sale una puntada, de todas maneras. El domador, el domador. El hombre artístico, el domador. La señorita está en... Se acaban de inscribir. El domador. Yo creo que gano. ¿Te imaginas que es el que aguanta? Perfecto. Pues ya estaría. A ver, ¿cómo? Te reiría, ¿eh? Gracias. Gracias. Yo aguanto dos ataques de puma. Creo que algo tiene que llegar. Si nos vamos con el tema de los caballos, yo he dicho había con cuatro caballos a la vez. No sé cómo hace. No sé cómo hace. Fácil. Teniendo mucha paciencia. Paciencia, fuerza y reflexión. Sobre todo lo último. Reflexionar sobre sí misma. Porque, hostia, apunta a tener cuatro, ¿eh? A ver, es fácil. Sí, no, ya lo sé. Hoy va con seis. Pero. Perfecto. Y falta el señor... El señor... Teres y Gil, que... Que ya me había avisado también que lo anotara. Y yo lo tenía en el cuaderno. Perfecto. Bien, Wayne. ¿Quién ha dicho? Tennessee. Terence, Terence. 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 Terence Hill. Tu prima la de Aneful, señor Ada. No me jodas, querido. No te putas, ¿en serio? Bueno. Bueno. Pues, si quieren... Como el señor Terence, lo dejo anotado el último. Y si quieren, vamos empezando mientras llega y no llega. Y así ya él luchará con el último. Perfecto. Y creo que sería usted, señor Ada. No, no. No, que sea sorteo. Ah, no, espérate, que soy la primera yo. No, me voy. Que sea sorteo. No, no, ya te tocó. No, te quiero. Humillada. De hecho, creo que los primeros somos nosotros. Pues sí, sí, te va a tocar, te va a tocar. No, como posible. No me jodas. No, no, no. Que sea cruzado, que sea un sorteo, ¿no? Nah, nah, nah. No, por orden de anotación, por orden de anotación. Ahí, ahí. A partir de las madres, ha dicho. Como dicen los de ahí abajo de la parte abajo. Gente, que me juego subir el sueldo, gente. Sí, el sueldo, dormir en el sofá. No sé qué esperar. Yo creo que tú me hacía el muerto la primera. Sí, yo creo que siempre me hacía la primera. Muy bien, por los primeros participantes, si quieren ir pasando al ring, la señorita vía y el señorito Henry. Exacto, ¿cómo lo quería? No puede ser. Vale, nada, por aquí. Venga, tú puedes. O necesitas que te dé la manita. Póngase uno en cada esquina, que les voy a poner la... Les voy a poner ahí... Les voy a poner una... Para ir de inyección, para que estén ustedes altos de vitamina. Ahí, ahí. Tú, pincha, le es el culo a los dos. Vaya, un día me caí yo en la inyección de sal de caballo, la virja. Sí, 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 estuve todo el día, vamos, que no quería ni dormir. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues tómenselo. No quiero que sea aquí... A hostia limpia. Sí, no te preocupes. Vamos, vía, vamos, vía, tú pues. Pues señoras y señores, con todos ustedes la primera pelea de la noche, a mi derecha, con una estatura de unos sesenta y pocos, y un peso bastante ligero, la señorita Bia Sokovic. Grande, grande, vía. Y a mi izquierda, con un metro de unos setenta y tantos, y un peso moderado, el señor Henry, cuando dispare, pueden empezar. Pero esto no era la serie OTI, no disparo, ¿no? No paga el ayuntamiento, la abuela del techo. Sin empujones, sin empujones. No utilicéis los empujones. No, empujéis. Y ahí, y ahí... Prevido empujar, prevido empujar. Prevido empujones, mordiscos, arañazos, tirones de pelo, caballeros. Nalgadas y valen, tú dale, Henry. Tampoco aprovechéis y veis muchos golpes de seguido. No me entiendes. No, no, golpead hasta que caigas. Uy. Toma. Cúbrase, 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 señorita mía. No, hostia. Uy, ya lo dejo cierto. No, no te voy a decir. Está un tío. Uy, que está nivelada la cosa, ¿eh? Ojo, ¿eh? Uy. Uy. Hostia. Uy. Uy, uy, uy. Ya sabemos que lleva la rienda. No. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy. No, no. Ah, no. Esa ha sido sucia. Sí, ha sido. Uy. Pero... Nada, que me voy a poner a empujar, macho. Sí, no, no. Te aconsejo no correr. Ya, claro, pero es que tampoco es que como cubrirme, así que imagínate. Toma. Lo veo un poco cansado a Henry. Uy. Lo veo cansado a Henry. Y sin correr, ¿eh? Ahora sí. ¡Uf! ¡Yepa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Por los pelos! ¡Henry, buena! ¡Joder! ¡Uuu! ¡Eso, tío! ¡Uuu! 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 ¡Hostia! ¡Oye! ¡Casi me veo con San Pedro, yo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay! ¡Que! 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 ¡No lo sabes tú bien! ¡No lo sabes tú bien! ¡Ay! ¡Que! 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 No, no! ¡Nos pegaban a palazos en el alge x4! ¡Aaaaaaa! ¡Por eso eh! ¡Vamos! ¡Como costalito de papas! ¡Aviéntela! ¡Eso sí! ¡Pero! Los médicos Me llevan a la camilla Uy, vaya Mario Veía hostias que me ha pegado, macho Es que le enseñé bien Joder Bravo, bravo, bravo Pégame un poco más ligero A ver, es que hay que tener en cuenta que se dedica a estar todo el día con los caballos, ¿sabes? Pues yo le enseñé dónde golpear Claro, comparado Recupérase un poquito, señorita Comparado con un caballo yo soy una mierda, ¿sabes? Sí, sí, señor Voy Voy a sentar un poco aquí Muy bien, pues si quieren ir subiendo el señor Kuti y el señor Tomás Tomás te estás jugando muchas cosas, ¿eh? No sé Vale La casa Muy bien Yo os quedo, qué pierdo La vieja puede tener nada No sosis Fin, tú también te lo juegas, recuerda Te aprecio mucho Yo aguante 5 años malazos así que aguanta un mal Vía tardó 30 minutos conmigo Representa bien al cuerpo de la ley Ey, ¿usted no va a participar, Marshall? No, yo tengo que tener controlada por si la situación escala Claro Es que Ay, qué bicharra ¿Qué? ¿Curti con el sheriff, no? Con Tomás Ajá 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 A la derecha Venido desde Manzanita El yogurtero de la zona Con un peso de aproximadamente unos 80 kilos El señor El señor El señor El señor A mi izquierda Representando el cuerpo de los sheriff de Blackwater El señor Tomás A mi señor Podéis partiros la cara ¿Cómo estás? Se van a enterar los de San Deniz Van a sonar las campanas Hoy duermes en sofá Pues yo me susto Totalmente merecido Levanta los brazos Tomás Uy, uy Y totalmente merecido Eso, eso sí Te quiero sentar tú En la final Podrán hacer sus apuestas, señores Ah, perfecto Perfecto, perfecto Escúchame O lo sacáis de ahí O lo matas Que me traje dinero Pero ¿por qué me hacen esto? Siéntate, mía Siéntate A ver, es un señor Que está preparado también Avance Campana, campana Aguantaste bien, eh Si no, la verdad es que Aguantamos una campeona Cuidado, cuidado Cuidado que el otro Se está viniendo arriba, eh Pero como empiezas Es como acaba Ajá, ajá Uy, lo veo bien al Kurtis Eso no ha sentido Toma, toma Que los yogures son buenos Que cabrón de Kurtis Vamos, vamos Cuidado que se está viniendo arriba, eh Uff Bueno, buen intercambio Bueno, buen intercambio Tantando bien los dos, eh Sí, 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 la verdad Hay veces que pasa que pueden caer los dos a la vez, eh Sí Me ha pasado Sí, sí Vamos, vamos Bueno, puedo decir que han peleado Me ganaré algo Me ganaré algo Prometido Ahí va, ahí va Cuidao, cuidado Que se mire arriba Ya lo he dicho Uff Ya de esto no te preocupes Que no va a jugar Muy bien Y vamos a hacer Un gusto Y fue bueno Hacer otro combate Aguantó hasta el final Bien, Kurtis Esa vez no tendré tantas horas Muy buena Vaya Pégale con la placa Adam ¿Cómo has salido? No, no, perdón Me dejé llevarle euforia a Marshall No, 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 es broma, es broma Yo tomalo a precio Claro Es lo que te Es lo Es lo Eh, ahí, me lo ha quitado Cuidao con el viaje, caballero Agárrese la cabeza Y ya saben, gente Los yo-burres son buenos Cuidao con el viaje ¿Han comprado el yo-bur? ¿Han comprado el yo-bur? ¿Han comprado el yo-bur? ¿Han comprado el yo-bur? Como me toqué con el curte Tengo miedo, eh Ten cuidado Es verdad Escúchame, que me abre la cabeza Como si fuese un melón Madre mía, voy a sentarme un poco pa' ahí Creo que vas tú, Leonardo Dale, yo creo que sí Con el lobo blanco Curtis, como me toque contigo Yo tengo miedo, eh Joder, pues imagínate yo Tú me sé, tú me sé un poquillo Por el caballero Madre mía Te hace un yogur pa' la siguiente No me importa Puro grandelón aquí ahora Pues a continuación El señor Adam Y el señor Finn Ah, ¿qué dijo? Venga, Finn Finn, confío en ti Creo que más fuerte que yo no te va a dar Finn, esta vez sí clavele la placa Primero, primero Danos la mano, claramente Por favor, Marshall, por favor Era una broma, era una broma Otros dos monstruos Joder mí Aquí sé perfectamente a quién apoyar Pues muy bien Pues señores A mi derecha El domador de yeh de yegua salvaje De Tumbleweed Con un peso De aproximadamente 78 kilos El señor Adam El putillo Y a mi izquierda Intentando Levantar el nombre del cuerpo Del serie de los Blackwater El señor Finn Vamos A ver si lo consigue Vamos Kurtis, traidor Te estoy apoyando yo a ti Kurtis, traidor Yo estoy apoyando a todo el mundo Y se apoya todo su arruin Kurtis, traidor Dale fuerte Venga Luego le pegamos En la salida Vamos, Adam Como un sordo Una campana Igual El señor Finn ¿Se vuelve a learse bien? Eh, todavía sí No se canse tan rápido No se canse Antes peor que contra mí Así que no sabía que Aguárdese 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 Yo cuando lo conocí Era de los mejores Uy Ya, pues han pasado mucho Eh, ya Deje que se canse El oponente Deje que se canse Adam, ¿cuántos años tiene? ¿Alguien lo sabe? Madison Madison No te preocupes Que no te lo van a dejar feo Si yo no, si no he dejado yo al mío a puñetazo No creo que pase Nada, eso se arregla con unas hojas de lechuga Vale, buena Uy, 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 uy 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 Uy, uy, uy Venga, explícaselo Va de malote, ¿sabes? Con una chaqueta sin manga Esa es buena, esa es buena Esa es buena Ahí, ahí Dale el bazo Del bazo Eso no Ata pequeña Se ha roto ahí Suena roto por ahí, eh Dale Yo creo que lo que se van a romper son egos Aguanta Que se canse Que se canse Uy La verdad es que no No tendría No sabría decirte Quien está ganando, eh No, no Está muy igualado Porque estoy con tantos yo Los puñetazos que se están pegando Y van a la par El que pierda paga la cena De todos Venga, bueno Pues yo vengo con hambre De la oreja, dale, de la oreja De la oreja Uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Se lo están explicando Se lo están explicando Cien Cien, dale Cien, con calma Cien Cien Cúbrete Y toma Buena Y mira que tuvieron las oportunidades Buena La creación de los pelos es de las cejas Ha ganado el adulterio ¿Cómo? Ha ganado el adulterio ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, dice Leonardo Eso acaba de decir Este hombre Leonardo Dijo esta Es una esfernica, dale Leonardo Por favor, Leonardo Leonardo ¡No ponen el caloncabrero! Ojalá Ay, me duele todo Bueno, felicidades, Adam Gracias, me duele todo Buena, buena Toma, eh, si me escuchaste diciendo cosas Eh, a ver No, tú no te me ocupes Luego no te rejas Ya me cuentas Madre mía Es broma Casi hay un poquillo caballero Que me da casi un buen golpe Gracias por tu apoyo, Curtis Hombre, por supuesto Si no es por mí Anda, ¿qué? Todo siempre que se canse El oponente antes Muy bien, pues Por último En la primera ronda El señor Leonardo Y el señor Terrence Pues vamos Uy Vamos, vamos, vamos Vamos al hermano Sí Aprende los dientes Esta pelea está increíble Esto va a ser rético Esto está difícil, eh Pues A mi derecha Venido ¿Desde dónde viene usted, caballero? Todo esto Venido desde Tumbleweed Para dar nombre a aquellas tierras El señor Terrence Hostia, puta